Pone los documentos en Nancy Flores para que vean, o sea, es una mujer muy seria, Nancy Flores es una mujer muy, muy seria, muy profesional. Además, yo creo que la intervención de Nancy fue estupenda, le pasó como una aplanadora a Reina Aide. Pero déjame detenerme un poquillo más, un poquillo más en el fenómeno de Reina Aide, que yo diría que es un fenómeno de nuestros tiempos. Yo diría que es una criatura de estos tiempos de confusión en el periodismo con personajes como Reina Aide, como Loret de Mola, como mucha otra gente que ha desaprendido lo aprendido o que ya no tiene ni siquiera idea de lo que es el periodismo. Bueno, déjame si quieres, te cuento una anécdota para a veces tratar de entender a estos personajes absurdos. Una vez, por ahí del año 2001, mientras yo cubría la guerra de Estados Unidos, la guerra de represión de Estados Unidos en Afganistán, mientras íbamos avanzando hacia Kabul, me acuerdo que nos topamos, un grupo de colegas y yo, con uno de los escondrijos de los talibán, de esta gente que tenía un reinado y lo ha recuperado en muchos sentidos. Entonces, llegamos a un escondrijo de los talibán y dentro del escondrijo me topé con un hallazgo absurdo, inexplicable en muchos sentidos, como que estaba fuera de lugar. Y era un libro de Alejo Carpentier, El recurso del método, se llamaba. Y entonces, me quedé yo, ¿qué hace un libro en español de Alejo Carpentier, cuyo título es El recurso del método? Pero, cuando estos talibán, lo único que nunca han tenido es un método, bueno, en cierto sentido sí, ¿no? Un método bastante cavernario de ejecutar a las mujeres, la piedra de las mujeres, cortarles manos a los hombres por insultar, por faltar el respeto a alguien, no permitirte que tengas la mayor libertad para escuchar música, solamente tienes que rezar, o sea, practicar solamente la sharia, que es la versión más extrema de la religión musulmana, ¿no? Y entonces, a mí me pareció completamente fuera de lugar ese libro. Y no sé por qué razón, Jorge, esta mañana, cuando Reina Idé le dice al presidente, pero ¿cuál ha sido su metodología? No pude evitar acordarme de esa anécdota del libro del recurso del método de Alejo Carpentier. ¿A dónde voy? Reina Idé es una mujer que se ha presentado a sí misma como una periodista independiente. Hoy dijo que ella es periodista reconocida por el pueblo, ¿no? Yo no sé a qué tipo de pueblo se refiere Reina Idé. Hace poco estuvo una, creo que fueron cinco o seis meses, que la becaron para irse a Barcelona. Se presentó a sí misma como perseguida política, una periodista perseguida. Y en muchos sentidos comulga con muchas de las opiniones de la derecha de gentes como Mexicanos contra la corrupción o Loret de Mola, pero también colabora para un medio como Pie de Página, algo que me resulta muy desconcertante. Entonces, mi pregunta va en este sentido. ¿Tú crees que Reina Idé realmente representa a cierto sector del pueblo de México? ¿Tú crees que ella puede ponerse la etiqueta como periodista del pueblo? Yo tengo mis dudas. Y si puedes, porque yo no sé, en estas épocas de incertidumbre y confusión, sobre todo en el oficio del periodismo, me cuesta, la verdad, mucho trabajo entender, descifrar a este personaje. ¿Qué tipo de periodismo está profesando o practicando? Sí, digo, eso de que representa al pueblo me parece un chiste, ¿no? Porque al final, pues ella se pone como, se da, digamos, se construye dentro de la mañanera, se presenta dentro de la mañanera como una periodista crítica, una periodista que se preocupa por los problemas sociales de la gente, una periodista como de a pie, que va y que es guerrera, ¿no? En todos los sentidos, y que está como su lucha frente a un poder prácticamente autoritario, que es el del presidente. A veces me da como esa idea que esa es la presentación que ella hace de sí misma, incluso cuando le dice a Nancy Flores, ¿no? No somos iguales, es así como vestirse un poco como si fuera como de pureza. Pero además, yo creo que tampoco es una cuestión de que representa al pueblo, es decir, eso es como absurdo, ¿no? Es decir que un, o sea, arrogarse, digamos, la cuestión de la representatividad del pueblo, cuando en realidad, pues quien realmente representa el voto popular ahí, en ese espacio, pues es el propio presidente. Entonces sí me parece que es una cuestión que es una presentación de ella como contra el poder. Y hay algo que creo que no solamente ella, sino otros periodistas, porque vi, por ejemplo, tweets, ¿no? De un periodista de, bueno, que corrieron creo que de Animal Político y ya no está, Ángel, sé cuál es su apellida, se llama, donde decía que realmente era como el verdadero periodismo el que hacía Norma Reinaide, y que en realidad ella como la, como una especie de, digamos, de la que realmente está afrontando al poder autoritario de Andrés Manuel. Y creo que esa es una visión muy chata de algunos reporteros que piensan que el poder solamente está en la presidencia de la República, o que el poder está en el presidente López Obrador, cuando es muchísimo más complejo el momento en el cual estamos viviendo, cuando el poder, pues sí existe un poder político, pero hay muchísimos otros poderes que no quieren que ese poder político en este momento transforme la situación de miles de mexicanos y entender como si el periodismo se hiciera, o como si el verdadero periodista fuera quien cuestionara a el presidente en turno, pues eso me parece como muy chato, pero además es como la visión esta de, ¿cómo se llama? del propio, el payaso tenebroso, ¿no? Broso que dice que el periodista es el que critica al poder, el que cuestiona al poder, y eso es una visión chata, porque además ellos son un poder, ellos tienen un montón de intereses atrás del propio Latinus, y del propio Broso, y del propio Carlos Loreta. Entonces sí es una visión muy chata la de Reina Ide, pero además me parece muy poco ético lo que hizo. Un tuit antes de que ella, o cuando estaba antes de que interviniera en la mañanera, Reina Ide lo pone a las 8 de la mañana, antes de que empezara su, ¿cómo se llama? Su, su, sus preguntas, dice, el reportaje sobre los presuntos gastos superfluos de funcionarios del INAI se expuso en quiénes quieren las mentiras porque es falso, ¿no? O sea, es decir, está cuestionando el reportaje de Nancy Flores, pero además está burlando de una, de la sección del quiénes quieren las mentiras, y está afirmando que es falso, ¿no? Entonces, desde ahí, pues hay una, 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 un... Pero además no hace sin ningún tipo de pruebas, y además en la forma en cómo presenta ese, ese, ¿cómo se llama? Ese tuit, pues parecería que está defendiendo a los órganos autónomos, que está defendiendo los gastos superfluos ahí en esos organismos autónomos, que está defendiendo a quienes están detrás de esos organismos autónomos. Entonces, sí me parece que quedó en muchos sentidos muy exhibida Reina, y además, pues sí, o sea, porque no es un perfil como... O sea, es raro, ¿no? Como bien lo mencionas, en dónde está posicionada, ¿no? Que ella diga que representa al pueblo me parece un chiste, y habría que ver realmente dónde está posicionada, y cuáles son los intereses que defiende, más allá de estas preguntas que parecería que están como a favor, ¿no?, de ciertas causas como estar en contra de la violencia y demás cuestiones. Y yo...